Mi vivito jugaba a la pelota con mis amigos en el barrio Pero fui creciendo y me enamoré Todo comenzó cuando un chabón me la presentó Y ahí no puedo parar, todas las noches la voy a buscar Me quiero hasta el amanecer, no me importa no dormir Digan lo que digan, yo voy a seguir Me viejo ya pegué, a mis amigos yo parqué Pero yo también rejé, no los puedo creer Mi amor se llama blanca, por ella estoy así Mi amor se llama blanca, por ella moriré Mi amor se llama blanca, por ella estoy así Mi amor se llama blanca, por ella moriré Y este es un mensaje para todos los pibes Para que tomen conciencia de lo que te puede llegar a ser la droga Las manos me empiezan a temblar, mi cuerpo no resiste más Necesito una ayuda, ¿a quién se la voy a pedir? Nadie me comprende, si nadie me quiere ayudar Dicen que solo entré, y que solo tengo que salir Espero que hayas escuchado, amigo tened cuidado Ella conmigo ya acabó, iba en busca de otro chavo Espero que hayas escuchado, amigo tened cuidado Ella conmigo ya acabó, iba en busca de otro chavo Mi amor se llama blanca, por ella moriré 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 Tito desconocido Valentino Me conmigo ya acabó, mi amor Quiero NO Lo mueve Teatrugio Desde el primero Que se llama blanca Meiju Que se llama blanca, como descr kidding Teatänner Improximo L Pure Lo